Necesitamos una palabra que nos catapulte, se necesitan mujeres y hombres que trabajen, que vengan con ideas, que dejan que el vientre se le mueva, porque hay muchas cosas, hay muchas palabras, hay muchas palabras, pero hay palabras que se le pasó el tiempo, por eso la iglesia la llaman el pueblo de Dios, pero en la primera etapa es el pueblo, porque cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento nos llama familia y no se ha logrado establecernos todavía como familia, usted sabe por qué, porque cambia la visión cuando tú ves a tu hermano, es tu hermano, te está diciendo que es tu hermano, pero tú todavía lo ves como pueblo, no lo ves como familia, usted ve como las cosas cambian.